Teófilo Stevenson ha dejado de existir físicamente, uno de los cubanos que más honores recibió en el mundo por sus cualidades como deportista. En su casa natal, en el poblado de Delicias, en el municipio tunero de Puerto Padre, conversamos hace 10 años, justo cuando cumplía sus 50 años de vida. Lo que puede ocurrir es incomparable, porque no se compra. Yo no sé lo que es la fama, porque famosos somos todos, porque no hay nada más grande que el ser humano. Que me hagan una crítica, pero no reullo a la crítica, las enfrento. Yo no tengo miedo a pasar los años. Dentro de este pueblo, a mí me gusta todo. Es familia, es pueblo, es revolución. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.